Tengo ganas, así de simple, o sea, no tengo ganas en esos momentos de una vida, de un, perdón, no tengo ganas en esos momentos de mi vida, en mi vida de repetir más veces el nombre de alguien más antes que el mío, o sea, suena a veces como egoísta, pero la verdad es que es bien cierto, chavos, tampoco me vuelve loco la idea de adecuar mis planes y mi tiempo a los de alguien más, o sea, solamente para seguir eso del dando y dando y ceder y ceder, la verdad es que no quiero y no lo haré y es un consejo que va para todos, o sea, es bien importante, ¿a qué no le ha pasado que cambia su estilo de vida, su forma de actuar, su forma de seguir su caminito por alguien? Y a veces llegamos a dejar muchísimas cosas, chavos, y por ahí dice mi papá, ¿no? O sea, todo para acá y nada para allá o nada para allá y todo para acá, o sea, es importante pensar específicamente en nosotros, ¿no? En qué es lo que queremos, ¿no? Chavos, mentira, que hay que vivir todo el tiempo con las ganas y puertas abiertas al amor, ¿no? Es como con los mormones, ¿no? Si no te da la gana abrir la puerta, no la abres y punto, ¿no? Ahora, también hay otra, el otro carro de la moneda, o sea, todos los riesgos, ¿no? Cuando tú te tropiezas con una piedra, pues, aprendes de ello y no vuelves a tropezarte, ¿no? Pero cuando se trata de amor, órale, va, o sea, tropiezate cuantas veces pinches quieras, pero hazlo porque realmente te nace, porque realmente estás bien contigo mismo. Y si no, pues, ni siquiera para qué lo haces, ¿no? Chavos, yo de lo que tengo ganas es de seguir levantándome todos los sábados, ¿no? Sabiendo que no tengo que correr a la ducha inmediatamente después de despertar para arreglarme y salir y ver a alguien más con quien repetir el mismo guión de cada fin de semana, ¿no? A veces es chido tener esa parte de soltería donde tú puedes hacer lo que se te pegue la gana y que no tengas una rutina. Tengo ganas de disfrutar el gozo y tranquilidad que provoca no esperar mensajes, no esperar llamadas de nadie a los cuales hay que responder con frenética ansiedad, ¿no? Para evitar el incómodo visto y los agonizantes tiempos de espera. Yo quiero estar conmigo, chavos, ¿no? Digo, esto lo estoy diciendo para que ustedes también lo tengan. O sea, yo quiero estar conmigo, con yo mismo y con yo, o sea, nada más. Quiero poder enfrentarme todavía en muchos aspectos antes de siquiera intentar entender a alguien que probablemente no se va a esmerar tanto por entenderme de la misma forma en que yo lo haría. Chavos, quiero vivir, quiero vivir mis tormentas y mis caos yo solo, ¿no? Quiero ahogarme en ellos y después volver a salir triunfante y ser mejor de lo que fui, ¿no? Quiero terminar de saber y definir qué es lo que quiero y hacia dónde voy porque, chavos, a veces aún no lo sabemos, a veces aún no lo sé y tengo a veces dudas que me gustaría despejar, ¿no? Eso es lo que yo quiero, chavos, y eso es lo que me gustaría para ustedes, ¿no? Pensar en mí y resolver todo eso, todas esas cuestiones antes de pensar en resolver las situaciones de alguien más. Y no es egoísmo, ¿eh? O sea, yo le llamo amor propio, algo que sería bastante útil que enseñar en las escuelas en lugar de ecuaciones que jamás vamos a usar, porque así llega a pasar. Y, chavos, quiero acompañarme durante un buen rato y no sé por cuánto tiempo, la neta, podría ser un mes, dos, tres, cuatro meses, inclusive un año o más, no lo sé. Yo solo quiero que sea el tiempo necesario para entonces tener ganas otra vez de acompañar y caminar al lado de alguien, pero esta vez, chavos, sin dejar de acompañarme, ¿no? Cuando eso pase, será maravilloso y seguro lo van a disfrutar, ¿ok? Es una vivencia, chavos, que tómenla como personal, o sea, tómenla como algo que ustedes quieren. Porque si no empiezan por amor propio, chavos, en serio que no van a llegar a ningún lado. Chavos, por lo pronto, hoy sostengo que de momento es importante estar con alguien, o sea, con alguien que no sea yo mismo, saber qué es lo que quiero, a dónde voy, qué es lo que necesito. No dejar de conocer personas, o sea, nunca saben si una persona que dejas pasar, pues pueda ser la persona ideal y la persona indicada para tu vida. Pero sin embargo, ya no permitan que esa persona cambie cosas que a lo mejor y no debes de cambiar, ¿no? Hoy quiero ser ese Grinch que usa repelente para el amor y quedarme así por un tiempo, ¿no? No cerrándome, haciéndole el feo a Cupido porque quiero y porque puedo, ¿no? Y dedicarme un poquito más a mí, dedicarme un poquito más a las cosas que queremos, a las cosas que quieres, que necesitas, ¿no? Chavos, por ahora lo único que quiero es seguir volando, volando solo mientras disfruto esto que es mío y de nadie más. Esto que con mucho gusto me hace gritarle al amor a la cara, pues no gracias, no estoy interesado y así estoy estupendamente feliz. Entonces, chavos, esta es una carta que tómenla como suya, ¿no? Si no están preparados personalmente con ustedes mismos, no lo van a estar para otra persona, llámense lo que sea, persona, ¿no? Amigo, conocido, amor, familia, necesitan tener la base bien puesta en sus vidas para que puedan dar amor a otra persona y para no caer en esa parte de por qué lo hice o lo estoy haciendo porque lo necesito hacer o qué sé yo, ¿no? Chavos, muchísimas gracias a toda la gente que me estuvo escuchando el día de hoy, gracias a la gente que nos escucha en podcast, a la gente que está ahí, gracias a Silvia Lucerna que nos acompañó con una rolita suya, gracias por esta carta que escribe Alex Toledo. Si la quieren leer, métanse a su página completa, es alextoledo.com, donde habla justo de esta parte de no tengo ganas, no tengo ganas de estar con alguien más que conmigo mismo. Él lo escribió y la verdad es que se me hizo como muy bonito, entendido, figurado, decir primero yo, después yo y el último yo y lo demás pues va fluyendo solo, ¿no? Entonces pues ya nada más para despedirme chicos, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, seguirnos a través de la página de www.prayradio.com y pues no se pierdan los programas, ¿no? Que están ahí de lunes a viernes, hombres, mujeres, quimeras, transexuales, la verdad es que tenemos un poquito de todo y pues ya los quiero dejar por último con esta rola, el favor de la soledad, que tengan una excelente noche, ya les regalé los 35 minutos que me hacían falta, nos estamos escuchando la próxima semana aquí en www.prayradio.com.mx en el programa Pues Qué Pedo, que tengan una excelente noche, yo fui David Méndez y pues bueno, estamos aquí, al pendiente, todos ustedes los quiero muchísimo, les mando un besote, yo les dejo con esto el favor de la soledad, Gloria Trevi, ya me lo habían pedido por ahí y nos estamos escuchando el jueves, el jueves que ya va a ser octubre, ya se nos fue el año. Chavos, un besote, nos estamos escuchando el próximo jueves. Bye. Y ya mi led, mi amor, ya mi led, se marchó. Jornia Radio. Y ya mi led, ya mi led, ya mi led, ya mi led. Soledad La única que viene Cuando todos se van La única con la que Puedo llorar Que no me hace Ni un reproche Deja que me desahogue Soledad Sé que por un tiempo Me alejé de ti Y rompí la promesa Para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando Por haberlo amado tanto Ve y búscalo en donde lo encuentres Y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano Y enciérrense en su cuarto Y súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere Despedázalo Y hago que sienta esto Que me tiene a mi aquí sin aliento Soledad 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 Déjame un favor Yo te lo ruego Haz que él sienta Lo que siento Soledad 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 Déjame un favor Yo te lo imploro Y que él sepa Que lo adoro Soledad Soledad Vestida De noche O de claridad Me dices al oído Que él no volverá No me das ningún consuelo Pero hablas con la verdad Si Ámalo como a ninguno Que no quiera saber más del mundo Que no reconozca familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso el agua te despreció Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas De rodillas llorándote gracias Y entonces Solo entonces Que sepa Que lo sepa Que es por mí Que te tiene Que es por mí Que te siente Soledad 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 Dime el favor Yo te lo imploro Y que él sepa Que lo adoro Soledad 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 A partir de este instante, PRAI Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. PRAI Radio, la radio diversa. PRAI Radio. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 10 de la noche solo por PRAI Radio.com.mx y pórtense mal pero cuídense muy bien. PRAI Radio.